Música Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco Hoy vengo con un postre, un postre riquísimo y súper fácil de preparar Unos postrecitos de chocolate que estoy seguro que te van a encantar ¿Quieres ver como lo hago? Vamos allá Arrancamos con los ingredientes que son muy poquitos y seguro que los tienen en casa 250 ml de leche Azúcar, 80 gramos Maicena, 20 gramos de maicena, esto va a ser el espesante 25 gramos de cacao amargo Y por último un huevo, del que solo vamos a usar la yema Genial, arrancamos poniendo un chorrito de la leche con la maicena La leche la vamos a tener fría y esto va a hacer que la maicena se diluya muy muy fácilmente Le damos una buena mezclada y una vez que lo tenemos Bien disuelto, listo, la reservamos y continuamos En la leche que nos sobró vamos a añadirle el azúcar Acuérdate, son 250 de leche y 80 de azúcar Igualmente no te preocupes que al final del vídeo te voy a dejar para que pauses y copies Y bueno, como en todas las recetas, en la descripción también lo tienes Le damos una buena mezcladita y nos lo vamos a llevar al microondas Toda la receta la vamos a hacer con el microondas Es un postre muy muy fácil de hacer y la vamos a poner a máxima potencia Durante un minuto Con estas cantidades que te estoy dando hoy Nos van a salir dos postrecitos Dos postres pequeñitos de chocolate muy muy ricos Que estoy segurísimo que te van a encantar Lo siguiente, vamos a separar la clara de la yema La clara no la vamos a usar, con la clara te la puedes añadir para hacerte un omelette Que si no viste el omelette que hice fácil Aquí arriba te voy a dejar para que vayas y lo veas ahora Que estoy seguro que te va a encantar Rompemos un poquito la yema Y le añadimos la maicena que previamente diluimos con el chorrito de leche Genial, y una vez que lo tenemos así Le vamos a dar una buena mezcladita Y mientras que yo me quedo aquí mezclando Una parte muy importante de todos los vídeos Que es cuando te digo que te suscribas al canal Que tienes aquí abajo el botoncito de suscribirte Y la campanita que bueno Que así Youtube te va a avisar cada vez que subo un vídeo Y nada, te agradezco un montón Eso va a hacer que el canal crezca Y te podré traer muchísimos más vídeos Bueno, muchísimas gracias Acabó Esto salió del microondas Y ahora le vamos a poner El cacao amargo Tiene que ser cacao No nos sirve Bueno, nos serviría Pero no va a quedar tan rico Podría usar Colacao Podría usar Nesquiz Algunos de estos instantáneos Pero yo te recomiendo Que uses cacao amargo desgrasado Y va a quedar un postre riquísimo Le vamos a dar una buena mezcladita Como estáis viendo aquí Y una vez que lo tenemos Bien, bien diluido todo Nos lo llevamos A la mezcla anterior O sea, a nuestro huevo Con maicena Y el chorrito de leche Mezclamos muy bien Y ahora Una vez que lo tenemos Todo bien mezclado Lo vamos a devolver Al microondas Todo junto Es una receta muy, muy fácil Que estoy segurísimo Que te va a quedar bien Desde la primera vez Nos llevamos Ya está todo bien mezclado Otra vez Microondas Más y más potencia Tiempo En esta ocasión Ahora va a ser un poquito más Un minuto y medio Un minuto y medio De microondas A máxima potencia Si haces Más cantidad Ve chequeando los tiempos Porque probablemente Tengas que ponerlo Un poquito más de tiempo Ten cuidado ahora Al sacarlo Que no No te vaya a quemar Y después del minuto y medio Lo saques Con las varillas Con un tenedor Con algún utensilio que tenga Le vamos a dar Una buena mezclada Genial Ya está otra vez Mezcladito De nuevo Si Adivinaste Al microondas Otra vez Un minuto y medio A máxima potencia Como te he dicho antes Si por ejemplo Duplica las cantidades Normalmente Va a necesitar Un poquito más de tiempo Para que llegue a espesar También Ten en cuenta Que cada microondas Tiene una potencia diferente Así que Puede variar un poco Pero En el momento que le cojas El punto al tuyo Va a quedar perfecto La segunda vez Que lo tenemos puesto Va a salir con este aspecto Y fíjate Simplemente dándole Otro varilleado Aquí Bien enérgico Mira La pinta Que tiene ya Nuestro postre de chocolate Muy muy rico Muy fácil de hacer Y estoy seguro Que a todos en casa Les va a encantar Las proporciones Si te gusta más dulce Puedes añadirle un poquito Más de azúcar Si te gusta Pues menos dulce Quitale azúcar Y con el chocolate Exactamente lo mismo Te gusta más chocolatoso En vez de 25 gramos Para estos dos postres Usa 30 Que te gusta menos Ponle 25 Pero yo te digo Que con estas cantidades Que te estoy dando Te va a quedar un postre Riquísimo Y mira La pinta que tiene Ya solo te falta Servirlo Como yo estoy haciendo aquí En un par de vasitos Y lo vas a dejar Enfriar a temperatura ambiente Hasta que se atempere Y luego Al frigorífico Mira la pinta Que tienen Nuestros textos Bueno Lo voy a dejar Que se atempere Y aquí ya está Atemperado Y quiero que vea Que tal quedó Una delicia Como siempre Ingredientes aquí Para que pauses y copias Acuérdate En la descripción También los tienes Tu postrecito de chocolate Listo para disfrutar Espero que lo hagas Y me dejes en comentarios Que tal te quedó Y como siempre te digo Si te gusto el video Manita arriba Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para no perderte nada Y nada de eso Un beso Y hasta la próxima